Hoy estamos en Córdoba. Así es, y continuando con nuestra ruta por Andalucía, vamos a visitar esta hermosa ciudad. Dale, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Córdoba, una joya andaluza llena de historia y encanto. En este video les mostraremos cómo aprovechar al máximo dos días en esta fascinante ciudad, desde explorar la majestuosa mezquita catedral hasta conocer sus encantadores patios y monumentos históricos. Acompáñennos en esta aventura a descubrir lo mejor de Córdoba en solo 48 horas. Córdoba fue fundada como colonia romana, aunque se destacó durante la dominación musulmana, entre 711 y 1236, como el centro cultural y político del califato de Córdoba. Tras la reconquista en 1236, pasó a ser parte del Reino de Castilla y experimentó un auge en la Edad Media. Hoy en día, Córdoba es conocida por su gran patrimonio histórico, teniendo muchos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, y ahora estamos en la mezquita catedral de Córdoba. Uno de los emblemas de la ciudad. Sí, probablemente único en el mundo. Así que bueno, ahora les vamos a contar un poquito de su historia. Gracias por ver el video. La mezquita catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, fue construida en el siglo VIII y rápidamente se convirtió en un emblemático templo islámico durante el dominio musulmán en España. Su impresionante sala de oración, con columnas y arcos de herradura, es un ejemplo destacado de la arquitectura islámica. En 1236, tras la reconquista, se convirtió en catedral cristiana, incorporándose en su estructura elementos góticos, renacentistas y barrocos. Su entrada general cuesta 13 euros y se puede sacar por internet o personalmente en la taquilla. La sinagoga de Córdoba, construida en 1315, es uno de los pocos ejemplos de la arquitectura judía medieval en España. Ubicado en el barrio judío, refleja el esplendor del estilo mudéjar con su intrincada decoración geométrica. Tras la expulsión de los judíos en 1492, el edificio se convirtió en un hospital y luego una iglesia. Hoy en día se puede visitar y es un valioso vestigio del pasado judío de Córdoba. Les está gustando el video? Recuerden darle un buen like y suscribirse al canal. Gracias. Los patios de Córdoba son una joya de la arquitectura andaluza, conocidos por su belleza y tradición. Estos presentan un diseño que mezcla elementos islámicos y mudéjares con exuberantes plantas y fuentes. La tradición de los patios data de la época romana y musulmana, pero alcanzó su esplendor en el periodo andalusí, cuando se usaban para refrescar el hogar durante el calor extremo. Algunos se pueden visitar, solo deben prestar atención a los carteles que se encuentran frente a alguna de las casas. Nosotros visitamos tres, donde fuimos recibidos por sus dueños que nos contaron algunos datos interesantes con respecto a estos y sus cuidados. La entrada es gratuita, aunque se agradece una propina para apoyar el mantenimiento y la mejora de los mismos. Realmente recomendamos visitarlos, ya que reflejan la rica herencia cultural de Córdoba y ofrecen un oasis de tranquilidad en medio del bullicio urbano. ¡Gracias! Nosotros nos hospedamos en apartamentos Errey, en pleno casco antiguo de Córdoba, una excelente opción para aquellos que buscan comodidad y una experiencia local auténtica. Nuestro estudio estaba bien equipado y era moderno, con decoración que combinaba elementos tradicionales y contemporáneos. Les recomendamos reservar con atelación para asegurar disponibilidad y mejores tarifas. En la descripción del video, les dejamos su enlace por si están interesados. Bueno, Ana, ¿qué vas a probar ahí? Bueno, voy a probar el salmorejo, que es un plato típico cordobés. A ver. Está muy bueno. Es una cremita en base a tomate, a pan y a sal de oliva. Hasta ajo. Riquísimo. Caminar por Córdoba de noche es una experiencia encantadora y recomendada. La ciudad tiene un ambiente mágico y romántico cuando el sol se pone. Monumentos como la Mezquita Catedral y el Puente Romano están bellamente iluminados por la noche, resaltando su majestuosidad y ofreciendo vistas espectaculares. Monumentos como la Mezquita Catedral y el Puente Romano Hey, I've got you on my mind Yeah, you're all that I think about You know you got me going... Bueno, y ahora estamos por el Puente Romano. Sí, uno de los emblemas de la ciudad. Sí, y desde el cual tendrán las mejores vistas de la ciudad y sus alrededores. El Puente Romano de Córdoba, también conocido como el Puente Viejo, es una impresionante estructura que data del siglo I a.C. y fue construido durante la época del Imperio Romano. Este puente de piedra conecta el casco antiguo de Córdoba con la orilla opuesta de río Guadalquivir. Originalmente tenía 16 arcos, aunque hoy en día solo se conservan 13 debido a daños sufridos a lo largo de los siglos. Como es de esperar, por su antigüedad, el Puente ha sido restaurado y modificado en numerosas ocasiones, especialmente durante la época islámica y medieval. Aunque algunos de los arcos originales han sido modificados o reemplazados, el Puente mantiene su esencia romana y sigue siendo un importante símbolo histórico de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, construido en el siglo VIII por Alfonso X, sirvió como fortaleza y residencia real durante la Reconquista. Su arquitectura destaca por sus muros robustos y torres almenadas. El complejo incluye jardines y patios con fuentes, reflejando la influencia musulmana en su diseño. En la actualidad, el Alcázar es un importante sitio histórico y turístico, conocido por su rica herencia y su papel en la historia de España. Su entrada tiene un costo de 5 euros y realmente recomendamos su visita. El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, La estatua de Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, en el Alcázar, conmemora el papel crucial de Isabel y Fernando en la historia de España, especialmente en la expansión y exploración. Esta estatua rienda homenaje a la firma de los documentos que autorizaban el viaje de Colón a las Américas en 1492, un evento de gran importancia histórica que marcó el inicio de la expansión europea en el Nuevo Mundo. Una de las cosas que más nos gustó del Alcázar de los Reyes Cristianos son sus maravillosas vidas desde las torres. Así es, y otra cosa que nos gustó muchísimo es poder disfrutar de esos parques que son enormes, hay con un juego de agua, hay mucha vegetación, mucho verde, son hermosos. Podés pasar toda la tarde acá. Sí, fácilmente. Bueno, Santi, ¿qué vas a probar ahora? Voy a probar la mazamorra. Cosa que pasa. Está bastante bueno. Me gustó suavecito. Rico, me gustó. El Templo Romano, construido en el siglo I después de Cristo, es un destacado vestigio de la antigua Córdoba romana. Este templo estaba dedicado a los dioses romanos y es notable por sus columnas corintias y su impresionante base. A pesar de haber sido parcialmente destruido, las columnas y restos del edificio reflejan la grandeza de la arquitectura romana en la ciudad. El templo fue redescubierto y restaurado en el siglo XX y es uno de los ejemplos más importantes del legado romano en Córdoba. No matter what I do, I ain't over you Ain't over you I ain't over you No matter what I do, I ain't over you Let's go. ¡Gracias! La muralla original de la ciudad data del siglo I a.C. y fue extendida en el siglo VIII por los musulmanes para proteger la ciudad durante el califato de Córdoba. Durante la dominación cristiana se realizaron reformas y ampliaciones en la muralla, integrando elementos góticos y renacentistas. En la actualidad, fragmentos de estas murallas aún se conservan, sirviendo como un testimonio de la rica herencia histórica y arquitectónica de Córdoba. Realmente a nosotros nos sorprendió su estado de conservación y belleza, y es por ello que recomendamos explorarlas. Les sugerimos iniciar la visita en la puerta de Almodóvar y seguir el recorrido bajando por las fuentes de agua. Bueno, hay otra cosa que no nos podía faltar. Es un paseo por el puente romano a la tarde. Bueno, y así terminamos nuestro hermoso paseo por Córdoba. Sí, ahora seguimos nuestro recorrido hacia Málaga. Así es, así que como siempre, si les gustó el video no olviden de darle un buen like. Y de suscribirse al canal. Así es, y eso sería todo, ¿no? Dale, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!